Quiero felicitar también a Francisca Lachaper, dominicana, comediante, actriz, que le pidió a Juan Osorio Juan, pero colócame una de tus novelas, ahí está Juan Osorio, la va a colocar en la próxima novela como su protagonista Así que felicidades para otra dominicana que está triunfando en el exterior, Francisca Lachaper Viene de Telemicro Internacional, cae aquí a Estados Unidos y ya Juan Osorio la va a colocar como figura principal de su próxima novela A esta niña Francisca Lachaper, que felicidad me siento cada día más en Ser Dominicano